Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las hemorroides. Hay hemorroides externas, claro, también hay internas, hay hemorroides sangrantes. Es un problema bastante difícil de manejar. Pero bueno, se puede atender utilizando los recursos naturales. Porque las hemorroides, pues, son muy comunes. Tiene que ver con la alimentación y con otras circunstancias. Principalmente por la alimentación, hay mucha inflamación intestinal y, por lo tanto, también las venas hemorroidales, pues, se inflaman. Sí, se dilatan, se acrecen de tamaño. Se abultan. Las hemorroidales son, precisamente, dilataciones de las venas de los plexos venosos de la mucosa del recto o del ano. Si las venas afectadas son del plexo superior, se llaman hemorroidales internas. Se sitúan por arriba del conducto anal y se encuentran cubiertas por mucosa. Las venas del plexo inferior se llaman situadas por debajo de la unión anorrectaria. Están cubiertas también por piel exterior. Son palpables, ¿sí? Quedan fuera. Fuera del recto, entonces, es la razón por la cual se les denomina para identificar. Pues, hemorroides externas, son las que, de las cuales vamos a platicar. Sin embargo, el tratamiento es para cualquier tipo de hemorroides, ¿eh? Entonces, sí hay que tener cuidado. ¿Cuáles son los síntomas? Esto es importante, ¿no? Para que identifique uno luego o luego. Aunque aquí, pues, los síntomas principales, ya una vez que avanzó el problema, es un sangrado rectal, que en un inicio, pues, es escaso, ¿no? Bueno, es escaso, es escaso, es escaso, es escaso, porque hay dolor, ¿no? Hay secreción mucosa del recto. A veces se puede apreciar que ya hay anemia. Lo más característico es la propia palpación de las hemorroides en el ano. Entonces, pues, sí, se nota, ¿no? Se siente. Entonces, hay que utilizar los recursos para atender esto, porque si no, después hay consecuencias, ¿no? Necesitamos el calaguate porque tiene una propiedad estíptica que es cicatrizar y astringir, dos en una. Y así, pues, tenemos un tónico venoso estupendo, calaguate, ¿no? Es una planta maravillosa, increíble. Sobre todo porque está muy reconocida como cicatrizante de heridas. Bueno, ya vimos que cuando el hemorroide se lesiona, porque va a crecer y crecer hasta que revienta, ¿no? ¿Sí? Es triste, ¿no? Pero así sucede. Pero bueno, esta es la solución. Igual cuando hay dolencias gastrointestinales, también ayuda bastante. Bueno, que nos platique más. Gregorio Rodríguez está con nosotros. Adelante, te escuchamos. Dinos qué más propiedades tiene el calaguate. Adelante. Claro que sí, maestro. El calaguate, bueno, pues, tiene muchas propiedades. Por ejemplo, la corteza, lo que se podría decir que es el tronco en polvo, se utiliza para cicatrizar heridas. Se espolvorean la herida y, bueno, esta cicatriz es de maravilla. También sirve para atender llagas. Sí, hay personas que sufren de llagas en la piel. Les arde, les lastima, les molesta. Personas que tienen enfermedades que desafortunadamente, pues, hacen que se inmovilicen de alguna manera, pierdan movimiento. A lo mejor personas que desafortunadamente están postradas en cama y que, pues, tienen llagas en la espalda, tienen llagas en los muslos, en los glúteos. Se puede espolvorear esta corteza, este tallo en polvo. Se puede colocar en la herida o en la llaga para que cicatrice. Además de que, bueno, pues, tiene muchas propiedades, además de contener abundante proteína, el calahuate también tiene bastante fibra. También ayuda a tratar problemas del intestino, sobre todo cuando ya hay mucha inflamación, cuando existe el estreñimiento, la presencia de gases, el abultamiento en el vientre. Se utiliza el calahuate. Claro que sí, tiene propiedades también terapéuticas, desinflama, alivia el dolor, pero tiene una propiedad que se llama filmogena. Esta propiedad, pues, indica que en la corteza del calahuate tiene la propiedad de formar como una especie de película sobre la superficie de la piel para protegerla. Algún, por ejemplo, ayuda a la protección solar. El calahuate también se utiliza en la cosmética como una planta hidratante, una planta que ayuda a suavizar, a proteger la piel, a reducir el envejecimiento prematuro. El calahuate tiene muchísimas propiedades tan importantes. Adelante, maestro. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, pues, haciéndole sus fórmulas cervales. Lo hacemos con gusto. No se le olvide que nuestro programa, programa del día, pues lo puede escuchar, si no tiene tiempo a esta hora, lo puede escuchar en la noche, a las nueve de la noche. Le doy a la página porque es por internet. www.radioelavozdelangeldetusalud.mx www.radioelavozdelangeldetusalud.mx Puede escuchar los demás programas también, los atrasados. Bueno, nosotros elaboramos una fórmula en el transcurso del programa y esa fórmula la colocamos en una página para que usted pueda tenerla disponible cuando guste. También hay más fórmulas. Entonces, tiene la ventaja de que puede reenviar a un amigo, o sea, si usted piensa que una persona puede necesitar alguna fórmula, puede enviársela por correo electrónico. A partir de la página de ahí, lo envía. O bien, si usted quiere adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea, pues también se puede. Puede adquirirla ahí en la página para que le llegue a la puerta de su hogar, directamente hasta su casa. Y sí, el envío no cuesta, hay que aprovechar. A cualquier parte de la república le puede llegar su producto, donde usted viva, o si lo envía a un pariente o a alguien cercano, también. Se le manda por este recurso, por la tienda en línea. Bueno, le doy la página. Esta es otra, la otra para programas de radio. Esta es para fórmulas. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bueno, le recuerdo que también puede usted comunicarse a través de las redes sociales, a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel, o a través de Facebook, el Ángel de tu Salud México. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ecatepec, Estado de México, de reciente apertura, en la avenida Vía Morelos, número 46, en San Cristóbal de Ecatepec, frente al Laboratorio de Salud Digna y estación del Mexibus, o sea, está frente al Laboratorio de Salud Digna y también frente a la estación del Mexibus, estación San Cristóbal, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Anotamos el teléfono 55 57 70 68 40, 55 57 70 68 40. La atención es de lunes a sábado, de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. En Texcoco, tienda autorizada de Nicolás Bravo 214, es Texcoco, Estado de México. Nicolás Bravo 214, primer piso, Colonia Centro, entre F. Pedro de Gante y Leandro Valle, y a una cuadra de la catedral, allá en Texcoco, Estado de México, está frente a Coppel. Anotamos el número telefónico 59 56 88 67 76, 59 56 88 67 76. Tienen la villa, calle Garrido número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego, a una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del Metrobús, estación Garrido, y también a una cuadra de la estación del Metro Villa Basílica. Bueno, el teléfono, para más informes, 55 15 49 00 61, 55 15 49 00 61. Tienen el pasaje catedral. República de Guatemala, número 10, interio, 122, primer piso, junto al elevador. Centro Histórico de Ciudad de México, atrás de la catedral, reitero. Anoté el teléfono para más informes. 55 21 27 85 44. 55 21 27 85 44. Metro que le queda cerca, Zócalo. Metro Zócalo. Ahora en Chalco, este es Chalco, Estado de México. Avenida Cuauhtémoc, 36, entre calle Rivapalacia y calle Palma, frente al banco HSBC, en Chalco de Díaz, Covarrubias, Estado de México. Anotamos el número telefónico. 55 59 82 73 72. 55 59 82 73 72. En San Bartolo, Naucalpan, Estado de México. También tienda autorizada en Avenida Gustavo Vaz, número 4, guión A, en San Bartolo, Naucalpan, Estado de México. Frente al Salón de Eventos Flamingos. Anotamos el número telefónico 55 53 57 24 74. 55 53 57 24 74. En Naucalpan, San Bartolo, Naucalpan. Bien, pues continuamos, ¿no? Yo creo que ya es hora de hacer nuestra fórmula. Bueno, explicamos para qué funciona. El tema de hoy fue hemorroides externos. Pero bueno, la fórmula tiene todas las hemorroides, que sean, ¿no? Bueno, sí, la vamos a la fórmula. Anotamos. Calaguate. Agüegüete. Endivia. Manzanilla polen. Palo de sol. Sábila. Nuevamente. Calaguate. Agüegüete. Endivia. Manzanilla polen. Palo de sol. Sábila. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se puede tomar como agua de uso. Pero también se pueden aplicar lavados de asiento, que le llamamos, en una tina pequeña, que para la persona sentada, aunque los pies queden de fuera, ¿verdad? Redondita de preferencia, pues allá agregamos el té. Y con una esponja suave, 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 pues se aplica, se llama baño de asientos. 10, 15 minutos, dando el agua tibia, ¿no? Tolerable. Bien, ahora las cápsulas. Probióticos con vitamina B6, pasto de trigo, fosfatidil colina, isoleucina con jantiax. Nuevamente. Probióticos con vitamina B6, pasto de trigo, fosfatidil colina, isoleucina con jantiax. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Ahora, el elixir del día. Que ustedes siempre seguimos con lo mismo, ¿no? Fortaleciendo el sistema inmune y a la vez el sistema digestivo y a la vez el sistema circulatorio. El elixir que contiene raíz de diente de león, raíz de diente de león. La clave es 1824. No sé la vida, 1824. De este elixir vamos a tomar un vasito dosificador. Ahí viene en la caja, ¿no? Donde viene el elixir, ahí viene el vasito. Se llama vasito dosificador. Tomamos un vasito dosificador a levantarnos y luego otra vez, nuevamente, otro, antes de acostarnos. Total, día, dos. Y se hace diario, ¿verdad? Este procedimiento de dosificarnos el elixir junto con el tratamiento completo. Y bueno, pues ya está listo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar a ses... Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Gregorio Rodríguez, muchas gracias por tu participación. Gracias, maestro. Hasta la próxima. Me despido con una frase de Simón Bolívar. El objeto más noble que puede ocupar el hombre es ilustrar a sus semejantes. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Gracias por ver el video.